Misericordia María TV Misericordia María TV Hoy vivimos una mañana intensa y pudimos orar con todo el corazón Este pedacito de paraíso en el planeta nos está acompañando y parece que estuviéramos en un lugar que no es este mundo Vamos a comenzar tu día de misericordia compartiendo otra vez el mensaje que nuestro Señor nos transmitió en el día de ayer Vamos a comenzar tu día de misericordia compartiendo la mensaje que nuestro Señor nos transmitió en el día de ayer Un mensaje que Él siempre nos entrega el día anterior para darnos un impulso para esta maratón Una mensaje que Él siempre nos entrega en el día anterior para nos dar un impulso para el día de hoy de la maratón Mensaje extraordinario de Cristo Jesús glorificado para el 4 de noviembre de 2014 Recibido en el Centro Mariano del Espíritu Santo Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina Transmitido al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón Hoy pongo mis manos sobre tu corazón para curarlo y liberarlo Hoy pongo mi manto sobre tu ser para colmarlo con mi luz y para protegerte Hoy pongo mi corazón en tu esencia para amarte y consagrarte Hoy vengo a este santo lugar por la respuesta y el esfuerzo de todos mis discípulos Un llamado especial fue escuchado en el cielo y muchas voces de oración proclamaron mi santo nombre Desde ese momento, mi bendita Madre María me rogó que yo fuese a vuestro encuentro Y hoy estoy aquí, por primera vez para poner mis sagradas manos sobre ustedes para irradiarles mi amor renovador, mi redención Dichosos sean los que son consecuentes con el llamado del cielo Bienaventurados serán los que perseveren en la fe y en el amor Fue ese amor devoto y fiel de parte de todos los míos lo que hoy me ha traído hasta aquí desde el universo celestial Vengo a esta región de la Argentina para llamar a los que aún duermen y están presos en la propia vida espiritual Yo les vengo a entregar el manantía al curador de mi ser Yo regreso a través de esta nueva maratón de la misericordia para bautizarlos con mi espíritu y para darles mi paz Agradezco profundamente la labor y la dedicación de todos ustedes por haber manifestado mi verdadero altar celestial Pues recuerden que el Hijo de Dios vivió entre los más simples y redimió a los más ricos para que pudieran reconocer la humildad del Creador Por eso a través de este sagrado altar que fue elevado en mi nombre yo regresaré durante estos días para compartir el pan de vida con todos los míos Que vuestros corazones reunidos y unidos en el propósito de los mensajeros divinos no se cansen de irradiar gratitud y alegría porque serán estos dos dones que curarán y salvarán a las almas que están presas en la perdición Mis amados compañeros para momentos tan críticos mi conciencia desciende desde el universo hacia este sagrado centro mariano con la finalidad de fusionar a todos los servidores en el propósito divino de Dios Recuerden que todo lo que hicieron hasta los días de hoy para poder recibirme aquí con tanto amor del corazón ha sido posible por vuestra unión en la misión y no por vuestras indiferencias Me alegro por volver a ver rostros y corazones que ya estuvieron conmigo y que ahora se reencuentran con el gran maestro Si en verdad supieran cuán importante es la maratón de la divina misericordia ustedes me darían todo lo mejor hasta el final porque yo no solo vengo para consagrarlos a mi sagrado corazón vengo para aliviar la soledad y la aflicción que me causan muchas almas preciosas y dormidas Eso es posible a través de vuestro sincero amor aquel amor interno que nunca se acaba y que fue sembrado por Dios creador Que esta nueva maratón de la misericordia represente el ejemplo vivo para todos los que deben aprender a buscarme y a saciar su sed profunda como ustedes lo han hecho Ahora ustedes desde aquí crearon el verdadero espíritu del amor y de la alegría Les pido por favor que no olviden estos momentos serán únicos y memorables para vuestras vidas Bajo la misericordia divina de Dios sean bienaventurados Gracias por celebrar junto a mi sagrado corazón Cristo Jesús glorificado Bien, y con estas palabras vamos a comenzar tu día de misericordia Y con estas palabras vamos a comenzar tu día de misericordia Este pequeño programa que nuestro Señor nos pidió desde el principio de la maratón Este pequeño programa que nuestro Señor nos pidió desde el principio de la maratona que acompaña las últimas 150 cuentas de la maratón que trae para todos un testimonio de fe y que trae para todos un testimonio de fe lo que le pasó a un hermano como ustedes desde que comenzó a participar de la maratón Y luego vamos a orar esas 150 cuentas preparando el camino para que nuestro Señor nos haga una visita Y después vamos a orar las últimas 150 cuentas preparando el camino para que nuestro Señor nos visite Buen trabajo para todos Un buen trabajo para todos Mi nombre es Silvia Vivo en Solimar, Uruguay Soy casada Tengo dos hijos Pertenezco al grupo Guamarú Vine por primera vez a Aurora en 2010 Yo no oraba La primera oración que nos llegó fue la Madre Universal y enseguida amé esa oración La hacíamos en el grupo Empecé a incorporarlo lentamente y así pasó a formar parte de mi vida Y bueno Y después ha sido todo un camino Hemos venido haciendo un trabajo de conciencia El grupo ha hecho servicio desde mucho tiempo y hace como 10 años que estábamos visitando un hogar con niños en trámite de adopción que bueno que bueno ahora son adolescentes y los conocemos desde que eran chiquitos ¿no? Nosotros estamos horas reunidos íbamos al hogar retoño los sábados de tarde Es como ir y dar pero a la vez volver lleno de la experiencia del amor que también dan los chicos En diciembre de 2012 se supo que la Madre quería estar en nuestra casa La aparición fue el 25 de enero del 2013 Fue un trabajo maravilloso Todos hicimos muchas cosas Preparamos la casa Desde los cielos los coros celestiales agradecen por este día Y el Padre se alegra por este presente que han dado para mi corazón Hoy no comprenderán lo que yo les digo queridos hijos Mas en la próxima vida todos lo sabrán Porque mi corazón les contará todos los detalles de este encuentro La casa ya no fue la misma y nosotros tampoco Y tener a la Madre fue como no sé la certeza de que esto está bien una experiencia inolvidable Cuando yo los invité queridos hijos a vivir en la caridad Es porque el servicio abnegado transformará vuestros corazones Muchas dolencias espirituales desaparecerán y encontrarán en el prójimo la faz de mi hijo presente en cada corazón que sufre y que espera ser aliviado Gracias Por su gloriosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por el sake of historical passion Have mercy on us and on the whole world For the sake of historical passion Have mercy on us Cuando Cristo nos llamó a todos era como una confirmación de que hiciéramos lo que hiciéramos era juntos Cristo nos llamó como grupo de almas Y después en cada momento que hubo dificultades que tenemos debilidades eso fue un gran sostén Agradezcan día y noche por estar conscientes de este gran momento espiritual que hoy viven conmigo porque en nombre de ustedes muchos hoy reciben misericordia y piedad Estoy presente en el corazón confiante manso amoroso y pacificador Estoy retornando a la morada de los puros y de los que se animan a decirme Si Señor ven a mí y quédate en mi corazón En la maratón de noviembre se hizo la ceremonia de lavado de pies y fue una experiencia fuerte además yo cerré los ojos veía todo mi grupo conmigo era como decir estamos todos purificándonos sentir la asistencia de Cristo saber que está con nosotros el saber interiormente que mi conciencia no está sola que mi ser no está solo es como mucho amor que está acá y no hay palabras para expresarlo es un milagro es un milagro que esté en mi vida y que me haya transformado yo siento que en todo este tiempo ha sido como un proceso de traer lo sagrado a lo cotidiano mi casa mis hijos mi trabajo y para nosotros en el grupo estamos casi todos en esta situación ¿no? de tener nuestros hogares y bueno y de vivir en la ciudad y es un desafío y es de todos los días y es en las cosas pequeñas y es en la forma de hacer en la forma de decir en la forma de amar ¿no? se aprende a amar con Cristo esto que hemos construido esta fraternidad o la posibilidad de expresar el amor de hacer un servicio de salir un poco de nosotros y estar ¿no? en otro lugar ha sido un proceso paso a paso muy intenso en cada movimiento como ir encontrando la firmeza en los pasos saber que estamos en un punto que vuelta atrás no hay ¿no? solo adelante Cristo de alma enséñame a amar a perdonar y aquí estamos entregados como a la misión no estamos haciendo algo por hacer estamos haciendo algo ofertado a Cristo eso nos ha sostenido cuando hacemos algo lo hacemos para Cristo y es ese saber que hay algo mayor que en esto pequeño que nosotros hacemos porque es pequeño hay un fin mayor vida sagrada de paz y hermandad vida sagrada en la humanidad sobrará humanidad y sobre la alma en la humanidad o señor jesús y con tus pasos hasta el cielo uno mi corazón a tu corazón camino junto a ti por el plan de amor y las almas serán liberadas de todo dolor abro mi corazón para Dios escucho tus palabras con devoción y cumplo con el llamado de tu eterna voz soy un ser orante por toda la eternidad oro la coronilla con el corazón y la humanidad recibe tu misericordia y tu piedad ven, 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 ven Cristo ven hacia aquí ven, ven maestro del amor porque juntos viviremos la maratón de la oración la maratón del perdón de la redención misericordia 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 es nuestra eterna aspiración divina misericordia es nuestra gran misión Y en Cristo alcanzaremos la salvación. Ven, 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 Cristo, ven hacia aquí. Ven, ven, Maestro del Amor, porque juntos viviremos la maratón de la oración. La maratón del perdón, de la redención. Misericordia, misericordia, misericordia. Es nuestra eterna aspiración. Divina misericordia es nuestra gran misión. Y en Cristo alcanzaremos la salvación. Y en Cristo alcanzaremos la salvación. Y en Cristo alcanzaremos la salvación. La divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en Ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en Ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en Ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en Ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Our Lord Jesus Christ, in atorment for our sins and those of the whole world, blood and water that flow out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atorment for our sins and those of the whole world, blood and water that flow out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atorment for our sins and those of the whole world. Blood and water that flow out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of this sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Amen. 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 Siganme en absoluta confianza Entréguenme vuestras vidas Que la misericordia les revele la gloria de Dios Acéptenme en el humilde sacrificio Júranse a mi amor Que en perpetua oración Descienda a la tierra el rey Siganme en absoluta confianza Entréguenme vuestras vidas Que la misericordia les revele la gloria de Dios Acéptenme en el humilde sacrificio Júranse a mi amor Que en perpetua oración Encienda a la tierra el rey El reino de Dios Vengan a mí los nuevos A tus soles del Señor A tus soles del amor A tus soles de la redención Disuelvan el dolor Y júran el corazón Y júran el corazón Apóstoles their cuerpo Y júran el corazón A tu soles del amor A tu soles de la redención Apóstoles del amor Amén el dolor y curé el corazón. 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 Amén el dolor. Amén el dolor y curé el corazón. Amén el dolor y curé el corazón. Amén el dolor. Amén el dolor y curé el corazón. 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 Mi Señor, yo creo en ti. Mi Señor, yo creo en ti. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, oh mi Señor. Yo te espero, yo te espero, yo te espero, oh mi Señor. Yo te amo, yo te adoro, yo te adoro, oh mi Señor. Mi Señor, yo te adoro, oh mi Señor. Mi Señor, yo te adoro, oh mi Señor. Mi Señor, yo creo en ti. Mi Señor, yo creo en ti. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Oh mi Señor, yo te adoro, oh mi Señor. Yo te adoro, yo te adoro, oh mi Señor. Oh mi Señor, yo te adoro, oh mi Señor. Mi Señor, yo te adoro, oh mi Señor. Mi Señor, yo te adoro, oh mi Señor. Yo te adoro, oh mi Señor. Yo te adoro, yo te adoro, oh mi Señor. Mi Señor, yo te adoro, oh mi Señor. Oh mi Señor, yo te adoro, oh mi Señor. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Hoy vengo a hablarles al corazón lugar en donde siempre me encontrarán Hoy vengo a hablarles al corazón lugar en donde siempre me encontrarán Pero hay muchos corazones que están heridos y lastimados Por las diferentes experiencias de vida En esta hora de misericordia y de piedad Mi sol universal viene a vuestro encuentro Para poder auxiliarlos y perdonarlos Y como esta fuente Esta agua de vida Que brota debajo de mis pies Así es el manantial de mi misericordia para ustedes Así es mi manantial de misericordia para ustedes Están a tiempo, queridos compañeros Están en tiempo, queridos compañeros De rendirse De rendirse A mi corazón sagrado Para que reciban los dones que necesitan en estos tiempos Para que reciban los dones que necesitan en estos tiempos No demoren mis compañeros No demoren mis compañeros De darem el gran paso hacia el universo De darem el gran paso al universo El Señor los necesita firmes El Señor necesita de ustedes firmes Para que Él pueda realizar sus obras en el fin de los tiempos Para que Él pueda realizar sus obras en el fin de los tiempos Hoy vengo a lavar vuestros corazones con mi agua de vida Hoy vengo a entregarles el cuerpo glorificado Hoy vengo a entregarles el cuerpo glorificado Para que puedan comer de Él y comulgar Para que puedan comer de Él y comulgar No pierdan tiempo mis compañeros No percam tiempo mis compañeros Despojense de ustedes mismos Despojense de ustedes mismos Para que las gracias de Dios Para que las gracias de Dios Pueden habitar en vuestras moradas Possan habitar en vuestras moradas Y ellas sean irradiadas a todos Y que ellas sean irradiadas a todos Mientras hoy estoy con ustedes aquí Enquanto hoy estoy con ustedes aquí Compartiendo este misterio sacerdotal Compartilhando este misterio sacerdotal Mi corazón contempla el mundo entero Mi corazón contempla el mundo entero A las almas que necesitan de Dios As almas que necesitan de Dios Principalmente aquellas que se pierden día a día Principalmente aquellas que se pierden día a día Y que no encuentran el camino de mi misericordia Y que no encuentran el camino de mi misericordia Como una gran emanación de luz universal Como una gran emanación de luz universal Mi face se hace presente ante ustedes Minha face se hace presente ante ustedes Para que reciban los códigos luminosos de mi corazón Para que reciban los códigos luminosos de mi corazón Y definitivamente Y definitivamente Se puedan renovar y curar Ya están cruzando el umbral de la purificación Ya están cruzando el umbral de la purificación Muchos corazones padecen estas consecuencias Muchos corazones padecen estas consecuencias Pero esto ya estaba escrito desde el principio Ya fue anunciado por mi corazón glorificado Ya fue anunciado por mi corazón glorificado Cuando yo estuve entre ustedes aquí en el mundo Cuando estuve entre ustedes aquí en el mundo Aferrense en mis manos Segúrense, agarrense en mis manos Y vuestros corazones se liberarán Y sus corazones se liberarán No padecerán la purificación tan profundamente No padecerán la purificación de forma tan profunda Si no serán lavados por mi luz Mas si serán lavados por mi luz Y recibirán mis gracias celestiales Y recibirán mis gracias celestiales Consuelen vuestros corazones con mi presencia Consuelen sus corazones con mi presencia Receban de mi manto La sagrada protección que necesitan Abran vuestros corazones para el gran cambio en el fin de los tiempos Abran sus corazones para la gran mudanza en el final de los tiempos Mi corazón los guiará Meo corazón los guiará Él los acompañará Él los acompañará Yo vengo en este tiempo Yo venho en este tiempo Para poder donarme a ustedes profundamente Para poder me doar a ustedes profundamente Pero también vengo a este ciclo Mas también venho neste ciclo A esta época A esta época Para poder liberar el mundo Para poder liberar o mundo De todos los espíritus impuros De todos los espíritus impuros Que engañan a las almas Que enganan as almas Que perturban a los corazones Que perturban los corazones Y que desvían los pies Y que desvían los pies De todos aquellos que deben caminar Hacia el reino celestial De todos aquellos que deben caminhar Para el reino celestial Pero esto se terminará Mas esto se terminará Cuando vuestra decisión sea profunda y sincera Cuando esta Cuando su decisión sea profunda y sincera Yo les mostraré el nuevo camino A recorrer Yo les mostraré El nuevo camino A percorrer En tiempos de purificación Y de pruebas En tiempos de purificación Y de pruebas No se detengan En vuestras purificaciones No se detengan En vuestras purificaciones Permitan que la ley De la justicia divina Permitan que la ley De la justicia divina Pueda equilibrar todo Dentro y fuera De vuestros seres Pueda equilibrar todo Dentro y fuera De sus seres Nunca estarán solos Para poder purificarse Nunca estarán solos Para poderem purificarse Los sagrados corazones Se donan en estos tiempos Los sagrados corazones Se doan en estos tiempos Como el verdadero bálsamo Del amor y de la paz Como el verdadero bálsamo Del amor y de la paz Y a través de estos encuentros Que yo tengo con ustedes Y a través de estos encuentros Que yo tengo con ustedes Derramo en vuestras vidas Derramo en sus vidas Y en todas vuestras familias Y en todas sus familias Aquello que en verdad Necesitan para estos tiempos Aquello que en verdad Necesitan para sus vidas Lo que yo llamo De gracia de Dios Aquello que yo llamo De gracia de Dios Aquello que les permitirá Aquello que les permitirá Superar las pruebas Superar las pruebas Liberar los caminos Liberar los caminos Cortar las amarras Cortar las amarras Y encontrar la nueva esperanza Y encontrar la nueva esperanza Brillante en el horizonte Brilhante en el horizonte Para que todos se encuentren Al final del camino Para que todos se encuentren Al final del camino El verdadero paraíso de Dios Encontren el verdadero paraíso de Dios Gracias por ver el video 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 Hoy mi corazón visita a cada uno de ustedes Para enseñarles cosas nuevas Hoy mi corazón visita a cada uno de ustedes Para enseñarles cosas nuevas Gracias por ver el video 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 Unidad que muchos Unidad que muchos están perdiendo Unidad que muchos están perdiendo Por ser tan indiferentes Por serem tan indiferentes A el cambio A la gran transformación A la gran transformación Y en la gran transformación Y en la gran transformación Repitamos y oremos con el corazón. Sagrada Unidad de Dios, unifica nuestras vidas, unifica nuestro ser, unificanos en profunda fraternidad. Sagrada Unidad de Dios, unifica nuestras vidas, unifica nuestro ser, unificanos en profunda fraternidad. Sagrada Unidad de Dios, unifica nuestras vidas, unifica nuestro ser, unificanos en profunda fraternidad. Sagrada Unidad de Dios, unifica nuestras vidas, unifica nuestro ser, unificanos en profunda fraternidad. Sagrada Unidad de Dios, unifica nuestras vidas, unifica nuestro ser, unificanos en profunda fraternidad. Unificanos en profunda fraternidad. Sagrada Unidad de Dios, unifica nuestras vidas, unifica nuestro ser, unificanos en profunda fraternidad. Sagrada Unidad de Dios, unifica nuestras vidas, unifica nuestras vidas, unifica nuestro ser, unificanos en profunda fraternidad. Unifica nuestras vidas, unificanos en profunda fraternidad. Amén. Amén. Cuando estén separados y no puedan unirse, cuando estén separados y no puedan unirse, invoquen la Sagrada Unidad de Dios. Invoquen la Sagrada Unidad de Dios. Chama flameante que se guarde en los Sagrados Corazones. Chama flamejante que es guardada en los Coracios de Dios. Si serán, así serán, totalmente ayudados por mí, por mi Santísima Madre y por San José Castísimo. Por mi Santísima Mãe y por San José Castísimo. Sean justos para estos tiempos, para que puedan ser equilibrados en el tiempo final. Para que puedan ser equilibrados en el tiempo final. Y todos juntos vivan la Sagrada Unidad. La Sagrada Unidad Espiritual de Dios. La Sagrada Unidad Espiritual de Dios. El pensamiento divino. El pensamiento divino. Que unifica las formas. Que unifica las formas. Y todas las diferencias. Y todas las diferencias. Bajo un mismo propósito redentor. Sob un mismo propósito redentor. Busquen la Sagrada Unidad de Dios. Busquen la Sagrada Unidad de Dios. Nutran vuestras vidas. Nutran vuestras vidas. A través de la Unidad. A través de la Unidad. Chama de gracia y de piedad. Chama de gracia y de piedad. Que los confortará. Que los confortará. Que no los separará. Que no los separará. Mas que los unirá con mi corazón misericordioso. Mas que los unirá con mi corazón misericordioso. Cuando hagan esta invocación. Cuando hagan esta invocación. Afirmarán en vuestras vidas. Afirmarán en vuestras vidas. Estar unidos a Dios. Estarem unidos a Dios. Y no separarse de Él. Y no separarse de Él. A pesar de lo que suceda. A pesar de lo que suceda. O de lo que aconteza en este mundo. O de lo que aconteza en este mundo. Busquen la Sagrada Unidad. Busquen la Sagrada Unidad. Y estarán en profunda fraternidad. Así serán dignos de servirme. Y merecerán la cura de Dios. Para alcanzar la redención. Meditem en lo que les digo. Aspirem a vivir en la Sagrada Unidad. Rezemos por todos los que no viven la unidad con Dios. Rezemos por todos los que no viven la unidad con Dios. Y por los que deterioran el plan divino de Dios. Y por aquellos que deterioran el plan divino de Dios. A través de sus indiferencias. A través de sus indiferencias. De sus arrogancias. De sus arrogancias. De sus orgullos. Seus orgullos. Que los lleva a la perdición. Que los lleva a la perdición. Cuando no puedan vivir la Sagrada Unidad. Cuando no puedan vivir la Sagrada Unidad. Estén atentos para invocar esta oración. Estejam atentos para invocar en esta oración. Estarán atentos. Estarán atentos. Protegidos y seguros. Protegidos y seguros. Para que vuestros caminos no se desvíen. Para que sus caminos no se desvíen. Como una hoja que vuela al pasar. Como una folha que voa al pasar. Vamos hacer la oración a pedido de nuestro Señor todos juntos por tres veces más. Y por más tres veces vamos realizar la oración a pedido de nuestro Señor. Cristo nos pide en este momento que todos los hermanos que están coligados. Cristo nos pide que en este momento todos los hermanos que están coligados. En diferentes partes del mundo. En las diferentes partes del mundo. En las comunidades luz. En las comunidades luz. Se postren delante de Él para realizar esta invocación. Se postren diante de Él para realizar esta oración. Sagrada Unidad de Dios. Unifica nuestras vidas. Unifica nuestro ser. Unifícanos en profunda fraternidad juntos. Sagrada Unidad de Dios. Unifica nuestras vidas. Unifica nuestro ser. Unifícanos en profunda fraternidad. Y que en el consuelo que hoy les derramo. Y que en el consuelo que hoy les derramo. Vuestras vidas alcancen la pureza original. Suas vidas alcancen la pureza original. Y que en el consuelo que les derramo. Y que en el consuelo que les derramo. Me encuentren mañana. Me encuentren mañana. En otro punto de la conciencia. En otro punto de la conciencia. En un gran paso interior. En un gran paso interior. Que yo les invito a darem confianza y en paz. Que yo les invito a darem en confianza y en paz. Purifiquen-se. Purifiquen-se. Transmuten-se. Transmuten-se. Y encuentren la liberación. Y encuentren la liberación. Por este mundo que los reúne. Por este mundo que los reúne. Y por todos aquellos que deben despertar a tiempo. Y por todos aquellos que deben despertar a tiempo. Amorosamente les agradezco por vuestra fe. Amorosamente les agradezco por vuestra fe. Vayan en paz y fortalecidos. Sigam en paz y fortalecidos. Bajo la bendición espiritual de Dios. Sean bienaventurados. Sob la bención espiritual de Dios. Sejam bienaventurados. Y reciban el amor del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a hacer una pequeña pausa y luego reorganizamos. Vamos a cumplir con un pedido que nuestro Señor nos hizo. Vamos a cumplir con un pedido que nos hizo nuestro Señor. Él nos pidió que hicieramos siete bautismos y siete lavapés. Él nos pidió que realizáramos siete bautismos y siete lavapés. Y que bautizáramos aquí en esta fuente que Él consagró. Y que los batizáramos aquí en esta fuente que Él consagró. ¿Cómo le puso la fuente, Fray? Fuente del Sagrado Corazón. Fuente del Sagrado Corazón. Cuéntenos, Fray, ¿qué fue lo que le dijo nuestro Señor? Momentos antes de la aparición. Momentos antes de la aparición. Vimos a Cristo, a Jesús. Vimos Cristo, Jesús. Realizando un encuentro como si fuera en otro tiempo. Realizando un encuentro como si fuera en otro tiempo. Él estaba celebrando la cena. Él estaba celebrando la ceia. Estaba lavando los pies a algunos de nosotros. Estaba lavando los pies de algunos de nosotros. Estaba llamando a Pedro desde su casa. Estaba llamando por Pedro, allí en su casa. Para que lo siguiera y lo acompañara a predicar. Para que lo seguisse y lo acompañase para predicar. Y después Él consagró esta fuente. Y después Él consagró esta fuente. Y pidió que realizáramos este bautismo aquí. Y pidió que realizáramos este bautismo aquí. Para el Centro Mariano del Espíritu Santo. Para el Centro Mariano del Espíritu Santo. Hoy queda consagrada la primera fuente bautismal. Hoy queda consagrada la primera fuente bautismo aquí. En el Centro Mariano del Espíritu Santo. 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 Salva las almas que están perdidas. En el Centro Mariano del Espíritu Santo. 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 Amén. Amado Cristo, enseñame a amar, enseñame a perdonar, enseñame a amar. Enseñame a perdonar, ya no me cansaré, me seguiré por toda la eternidad. Amén. 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 yo puedo ser si escuchas mi voz yo seré en ti yo siempre estoy contigo descansa en mis brazos en el brillo de mis rayos no escucha mi corazón yo soy todo a ti yo soy todo por ti aquí estoy señor para ser tu voluntad y solo te pido hoy que me ayudes a renunciar te entrego todo a ti abre mi corazón te siente con tu luz y llénalo de paz ven 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 maestro seguí ven 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 señor quédate aquí y yo te escucharé tu para tu con todo Amén. Conságrame, 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 mi Señor. Amén. Que reconoces desde los tiempos antiguos. Que escucha la voz del gran maestro. Que reconoces desde los tiempos antiguos. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Recuerda tu retorno al origen, a la estrella, al sol. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. Aguardo que encuentres mi camino en la oración misericordiosa. y para todos los que nos acompañan via internet a partir de las 8.30 de la mañana para hacer la otra parte del Maratón de la Misericordia y como dijo nuestro Señor hoy Él vino a prepararnos hoy para lo que va a pasar mañana Así que a todos les mandamos un abrazo desde aquí, desde el Centro Mariano del Espíritu Santo enviamos a todos un abrazo desde aquí, desde el Centro Mariano del Espíritu Santo y los invitamos mañana a volver a compartir este pedacito de paraíso y convidamos a todos que compartan con nosotros con nosotros, con nosotros amanhã este pedacito de paraíso Gracias Señor por cuanto nos das Gracias Señor por cuanto nos das Gracias Señor por cuanto nos da